Hola amigos, ¿cómo están? En esta tarde vamos a hacer un video tutorial referente a la simulación de movimiento de un mecanismo conocido como Crown and Slider, que básicamente trata de un brazo giratorio que desplaza una masa en relación lineal, movimiento circular rectilíneo, que se conoce también. Ahora, tiene muchas aplicaciones, el más común, que antiguamente obviamente estaba en las máquinas, por ejemplo en un tren a vapor, ¿no es cierto? Y podría tener otras aplicaciones en nuestro diario vivir. Hay mucha información al respecto, de hecho tiene muchos cálculos en cuanto a la longitud de los brazos, ¿se fijan? Ahí esa longitud es tanto, tiene tanto distancia el brazo mayor y lo que recorre también, eso todo se puede sacar con fórmula. Nosotros en Fusion 360 lo vamos a hacer a través de un mecanismo conceptual, o sea, vamos a mostrar la geometría más que nada y ver cómo esto se hace. Voy a abrir Fusion, vamos a empezar desde cero, vamos a crear un, vamos a crear en primer lugar el mecanismo que es Crown and Slider. Slider significa deslizar, lo vamos a guardar en proyectos mecánicos, vamos a hacer un save directamente sobre esa carpeta. Entonces, el primer mecanismo que vamos a traer acá, vamos a insertar un engranaje, un rodamiento. Entonces, bearing, ahí tenemos un rodamiento, el que hemos ocupado en casi todos los videos, de bola, estándar, métrico, de 8, ahí tenemos el rodamiento. Lo vamos a insertar en nuestro archivo, y acá está nuestro rodamiento, le vamos a dejar un ok. Aparece gris porque está en acero, con la letra A, vamos a cambiar el color, plastic, opaco, azul, acá, seleccionarlo entero. Doble clic sobre el azul, si quisiéramos cambiar el color, solamente movemos esta barrita y cambiamos el color deseado. Porque a veces, de repente, estos colores azules, si quisiéramos hacer un plano, las cotas no se den, o las flechas de cotas quedan totalmente nulas. Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Lo segundo, lo vamos a fijar al espacio. Primero, vamos a guardar esto, ok. Vamos a fijarlo momentáneamente, y vamos a una estructura que va a atrapar este rodamiento. Entonces, vamos a hacer un nuevo componente. Esto lo vamos a llamar cuerpo. Entonces, nos vamos a un borde. Aquí estamos diseñando a tiempo real. Aquí va a ser unos 10 milímetros. Voy a hacer una línea para dejar el centro de este cuerpo. Esta línea la vamos a dejar en constructiva con la letra O. Vamos a hacer un offset. En este caso, 17. Lo vamos a dejar de 10. Enter. Esa línea la vamos a transformar en línea llena. O nuevamente. Hacia arriba. Menos 10. Ok. Bien. Letra T. Vamos a... Vamos, perdón. Vamos, control Z. Letra T. Vamos a empezar a eliminar algunas cosas que están de más. Perfecto. Y este cuerpo que está acá lo vamos a cerrar momentáneamente. Después podríamos modificar esta medida. Lo importante es que tenga una estructura, un volumen. Entonces, letra E. Nuestro rodamiento tiene 7 milímetros de espesor. Ok. Lo vamos a pintar. Letra A. Busquemos otro color. Ahí. Y... Doble clic. Down. Close. Tenemos nuestro cuerpo principal. Este cuerpo lo vamos a dejar fijo. Y el otro lo vamos a desactivar. Volvemos a nuestro ensamble. Entonces, el rodamiento lo vamos a dejar fijo o rígido a nuestro cuerpo principal. Ok. Ahí tendríamos nuestro rodamiento. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Si lo hice bien, si fuese rígido o revolú. Vamos a crear un eje, una barra. Entonces, nuevo componente. Eje. Lo vamos a dejar ahí. Yo sé que tiene 8 milímetros. Vamos a excluir. Aquí vamos a colocar unos 30. Ok. Esta barra. Cambio color. Ok. Down. Perfecto. Entonces, esta barra que está libre. Si yo lo ensamblo con este rodamiento, debería girar esta bolita que ustedes ven acá. Si no giran, es porque hice mal el proceso del join original. Entonces, join. Captura posición al centro con respecto al centro del rodamiento. Entonces, esto debería ser revolú. Y se fijan. Si hubiera estado bien, estas bolitas estarían girando. Ok. Fíjate. Solamente está girando la barra. Entonces, el giro inicial debería ser con revolú. Entonces, vamos a eliminar el join que está acá. Lo vamos a suprimir. No, lo vamos a eliminar. El otro que está acá. Lo vamos a eliminar nuevamente. Entonces, vamos a hacer un asboiling join. Del eje con nuestro rodamiento. Pero en este caso, tiene que ser rígido. Ok. Y ahora, j revolú. Ok. Entonces, si se fijan, yo ahora muevo esta barra. Entonces, se mueven las bolas interiores de nuestro rodamiento. Entonces, siempre cuando exista un rodamiento, tiene que ser el exterior revolú y el interior un rigid. O rígido. Vamos a crear un plato aquí. Que va a tener una pendición de hacer un eje. Que va a ser nuestro... Va a ser la parte esencial de este movimiento. Que va a estar rígido a este eje. Entonces, vamos a crear un nuevo componente. Lo vamos a llamar plato. Directamente al eje. Entonces, ahí va a estar nuestro plato. De unos 40 milímetros. Debe tener acá 8 milímetros. Y lo que debe tener va a ser un apéndice donde se va a mover un brazo. Entonces, C. Vamos a crearlo por aquí. Yo creo que unos 8 milímetros. No, muy grandes. Vamos a colocar unos 4 milímetros. Vamos a ver la distancia. Vamos a ver una distancia en par. Vamos a ver unos 14. Entonces, vamos a hacer un apéndice. Entonces, vamos a extruir esto. Aproximadamente unos 4 milímetros. Menos 4. Que sea hacia adentro. Ok. Y ahora vamos a hacer el apéndice. Aquí me equivoqué. Entonces, vamos a crear un círculo. Ahora sí. Extrucción. Yo creo que aquí uno. Oigan, se uno. Menos 8. Ok. Este plato giratorio. Vamos a colocar otro color. Siempre colocamos acá. Y acá modificamos. Activo el ensamble. Vamos a guardar. Si yo lo veo de lado. Tengo esta posición que es ideal para trabajar. Aquí hay que tener algunos criterios de trabajo. Si yo, en primer lugar, esto no está ensamblado. Lo vamos a ensamblar. Y lo vamos a hacer con la herramienta Ask Bullying Join. Entonces, nuestro plato. Nuestro eje rígido. Entonces, si yo muevo el eje acá. Ahí en el Join. Botón derecho. Animal modelo. Obviamente se mueve al mismo tiempo. Escape. Este plato. A mí me gusta que esté en esta posición horizontal. Para yo poder tener referencia al brazo articulado que va acá. El brazo móvil, perdón. Y después el articulado. Este disco lo eliminé porque eliminé el Join de acá. Control Z. Entonces. Rígido. Ok. Y lo que vamos a hacer. Vamos a fijar momentáneamente este plato. Para que no se gire. Ground. Si yo hago mover el Join de acá, del centro. Obviamente no se va a mover porque esta figura está en formato fijo. Entonces tenemos dos figuras fijas. Momentáneamente esta debe estar fija. Esta no. Entonces aquí lo vemos de lado. Están perfectamente sincronizados. Entonces vamos a hacer un brazo que va a estar unido. Unido a este plato. Entonces. Vamos a hacer ese brazo. Vamos a guardar. Un nuevo componente. De cuatro. Vamos a hacer acá otra circunferencia. Por ahí. No creo que sea tan grande. Cuatro también. Ocho. Las vamos a unir. Vamos a cortar. Aunque no es necesario porque automáticamente segmenta Fuchon. Y uno podría empezar a cortar por segmento. Como ahí por ejemplo. Entonces vamos a instruir a esto. A unos. No sé si hará cuatro milímetros. Creo que sí. Ok. Los vamos a pintar. Esta A. Vamos a ocupar. Una biblioteca. Un color como este. Ok. Close. Ahora. Este brazo tiene que estar fijo. A esta rueda. Entonces. Rígido. Ok. Volvemos a nuestro ensamble. Tenemos eso. Si yo destrabo. El underground. Vamos a ver el. El movimiento. Animal. Modelo. Ok. El movimiento que estamos haciendo acá. Es este plato que está ahí. Se fijan. Yo también podría aquí directamente. Pero yo lo que hice fue reemplazarlo directamente sobre un disco con otro brazo acá en extensión. Podría hacerlo directo pero bueno. Cosa del diseño solamente. Escape. Perfecto. Vamos a fijar nuevamente nuestro plato. Ground. Este no se mueve. Entonces ahora tendremos que hacer. Y aquí está la ciencia. Otro brazo. Que va a estar acá. Pero este vez. Esta vez este brazo va a ser giratorio. En torno a este brazo más corto. Lo que podríamos hacer. Es lo siguiente. Vamos a hacer. Un nuevo componente. Vamos a llamarlo. Este que está acá no tiene nombre. Vamos a colocar aquí brazo. Y el de acá. Brazo largo. Ok. Entonces. Vamos nuevamente. El brazo largo por fuera. En el sistema de agarre. Entonces. Ahí. Cuatro. Ocho. Y qué tan largo tiene que ser este brazo. Suficiente. Para que abarque toda esta. Toda esta. Dirección y movimiento. Ejemplo. Yo acá. Si yo mido desde acá a acá. Tengo 33,562. ¿No es cierto? 33 milímetros. El brazo ya tendría que tener los 33 milímetros. Más en la extensión que ustedes quieran. Entonces. Aquí perfectamente. Podríamos colocar 80, 90, 100. Vamos a colocar unos 100. A ver cómo los va. Entonces. Acá. Ocho. Cuatro. Perdón. Enter. Circunferencia. Ocho. Distancia. Aquí vamos a colocar 100. Vamos a ver cómo. Esto. Ya. Esto implica. Que el máximo movimiento. Distancia. Es esta. O sea. Esta barrita. Que le hicimos al principio. Debería estar. Por acá. Dependiendo. Que nosotros queramos. A ver. Tal vez. 80. Ok. Línea. Línea. Entonces. Acá no vamos a cortar. Vamos a hacerlo en acción directa. Extruir. Entonces. Yo creo que unos cuatro también. Ahora. Acá debería tener un. Un apéndice. Una barra. Vamos a hacerlo inmediatamente. Y. Extruir. Hacia acá. Aquí lo vamos a dejar al unísono. O lo podríamos dejar pasante. Aunque. Si podría ser pasante. Dijémoslo ahí. Menos 12. Ok. Lo vamos a pintar. De color. Letra A. Recuerden eso. De nuevo acá. De nuevo acá. Doble clic. Color Library. Que es biblioteca. No confundir. No confundir con librería. Esto es. Biblioteca. Por si acaso. Biblioteca. Y acá. Entramos a los colores de Pantone. Entonces ahí ustedes buscan. Qué tipo. Ok. Close. Bien. El. En este caso. En este caso. El. Esta barra. Este brazo. Tiene que estar con Revolut. Con respecto a este brazo que hay acá. Entonces. Activamos esto. Y lo que hacemos. Para no estar sacándolo acá. Vamos. As Building Joint. Brazo. Brazo. Pero en este caso. Revolut. Con respecto. A su eje. Ok. Y lo dejamos tal cual. Ahora. Tenemos que hacer. Una masa. O un cuerpo. Tal como aparece acá. Desplazamiento. Para verificar el movimiento. Y ahí entramos. Al otro sistema de unión que tiene Fusion 360. Que es el slider. Que significa desplazar. O deslizar. Ahí está. Slider. Entonces. Lo vamos al slider. Este brazo. Lo vamos a fijar momentáneamente. Vamos a diseñar aquí. El slider. El slider. El slider. Debería desplazarse. En relación a la horizontal. Que tenemos acá. A esta horizontal. A esta. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un invento aquí. En primer lugar. Tenemos que alargar. La estructura principal. Más allá. De la distancia de este brazo. Entonces. Con la letra Q. Vamos a hacer un press pull. Sobre esta cara. Y deslizamos. Fíjate. Cómo se corrió. Ahí se corrió. Algo pasó. Algo pasó. Medio extraño aquí. A ver. Control Z. A ver. Mejor lo vamos. Parece que no. No quiso. Vamos a activar este. Vamos a excluir. Mira que raro. No. Con excluir. No. 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 Vamos a bajar ahí. En 42. Ok. Vamos a hacer acá. Un. Vamos a hacer un sacado bien grande. Donde va a haber un cuerpo que deslice. Por un lado. Entonces. A este cuerpo que le estructura. Vamos a hacer un sketch. A ver cómo nos va. Vamos a sacar una más aquí. Vamos a sacar todo esto. Entonces con la letra P. Vamos a proyectar. Vamos a hacer una letra L aquí. ¿Cuánto tengo que sacar? Si yo retrocedo 30. Debería va a ser uno. Dejemos el mismo centro. Vamos a sacar ese rectángulo. Tengo hecho eso. Acá se copió. Fíjate. Se copió la figura. No quería eso. Claro. Porque estamos acá. Mira. Extruir. Ahí. Acá. Y ese pedazo. Lo tenemos que sacar. Bien. Me extraña la forma. Pero bueno. Para la aplicación. Está bien. Acá debería ser una masa. Si yo lo coloco de lado. Que deslice sobre esta superficie plana. Entonces vamos a volver a nuestro ensamble. Vamos a crear un nuevo componente. Y vamos a hacer un rectángulo acá. Algo por ahí. Este ancho. 12. Y el alto. 15. Esa masa. Vamos a hacer del mismo ancho que la estructura. Entonces acá tenemos que mantener el ancho. Entonces de distancia. Extensión. Al objeto. Bajo la pestaña. Ok. Y vamos a replicar. La perforación. Entonces. Letra P de proyectar. Marcamos. Ahí se puso medio rebelde. Rebelde. Ahí. Esa. No. No está proyectándose. A ver. Qué raro. No está proyectándose. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo al modo antiguo. Entonces. No. Esta figura que está acá me está estorbando. Entonces. Letra E. Perdón. Letra C. No. Aquí. No. No me gustó la proyección. Algo. Algo ocurrió que no. No debía. Vamos a hacer el modo antiguo. Vamos a operar el sketch. Sí. Extruir. Por lo menos. Que llegue al unísono con la otra superficie. Entonces distancia. Al objeto. Ok. Bien. Tenemos ese brazo. Vamos a pintarse el color de nuevo. Close. Volvamos. Volvamos a nuestro. Asamble. Acá tenemos varias piezas fijas. Vamos a ver si lo que hizo funcionó o no. Acá. Tiene que ser un revolut. Aquí. Entonces. C. Ok. Y esta pieza. Que está en movimiento. Tiene que ser un slider. Pero este brazo. Lo vamos a destrabar. Fijan. Ahí está todo el movimiento. Control Z. Y el de acá. Aquí tenemos otro plato que tiene que estar destrabado. No sé. Ahí. Hay algo ahí que no quiere. Pero vamos a ver. Cómo lo hacemos. Se vuelve medio loco esto. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Acá. Se ve extraño. Pero debería pasar. Esto debería funcionar. Dejémoslo ahí. Entonces ahora. Vamos a crear un slider. Entonces. Aquí buscamos el slider. De. Vamos a girarlo por debajo. Ahí. Versus. Versus. Ese centro. Ok. Entonces tenemos esta figura. Si yo muevo esto. Perfecto. Llega al tope. Y acá debería llegar al tope. Acá no debería llegar al tope. Porque lo hicimos. Acá lo fabricamos muy bien. Pero acá no. Fíjate. Que me sobra espacio. Me sobra. Y bastante. Entonces. Para que. Llega al tope. A esta pieza. Que es el cuerpo. Esto lo vamos a esconder. El cuerpo. Lo vamos a ir. Vamos a activar. Y vamos a ver si funciona con. Extruir. A ver si. Agarra esto. Sería. Eh. Oh. Aquí no. Me está. No me permite. Activarlo sobre un cuerpo. Que no estoy. Trabajando. Entonces lo vamos a hacer. Miramos esto. A ver si se puede medir. 4,9. Ok. 4,9 es la instrucción. Veamos si es cierto. Porque esta cosa de repente. 4,9. Casi. Casi. Tocando. Se fijan. Ok. Ya. Volvamos nuestro. Ensamble. No me falles. A ver. Bien. No hay interferencia. Animemos el modelo entonces. Ahí está. Qué lindo, ¿no? ¿Se fijan? Entonces ahora. Podríamos hacer varias cosas con esto. Ejemplo. Lo vamos a dejar ahí. Sobre el componente. Esto lo vamos a llamar cabezal. Cabezal móvil. Enter. Vamos a hacer una. Algún brazo por acá. Vamos a colocar un slider. Para que no moleste esto. 4. Y lo vamos a excluir. Ahí. Ajoin. Ok. Perfecto. Ahora mira. Aquí hay un truco. Porque. Obviamente. Este. Este cuerpo principal. Tendría que hacer la perforación. Entonces vamos a ocupar la herramienta de. Combinar. Combinar. Perdón. Selecciono. En este caso. A ver. A ver. Que seleccionamos. Ah. Espérate un poco. Aquí cometí un error grave. Porque esta pieza. La hice en el cuerpo. Ahí. El cabezal la lleva. Entonces lo vamos a activar. Mira el error. Ya. C de círculo. Sobre esa cara. Slice. Centro con centro. Ahí. Vamos a hacer una extrusión. Hacemos un join. Ah. Mira que raro. Acá. Si yo hago un join. Lo junta con el cuerpo. Eso no lo había visto. Eso no lo había visto. Y si lo corta. A ver. No lo hace. Bueno. No sé. Entonces construyamos. Construyamos. Esa. 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 Circunferencia. Y vamos. Si podemos proyectar. P. Ahí está. Ok. Excluir. Ahí tenemos nuestra instrucción. Saquemos la punta. Esto. Aquí tendrían que ser. Dos. Si me equivoco. Dos. Y bien. Volvamos a nuestro. Ensamble. Animemos esto. Ahí tenemos. Mira que bello. Perfecto. Ahí está nuestro. Me cuesta hablar inglés. Pero. Crown. Unslider. Igual que este. El mío es más bonito. Obviamente. Ahí está. ¿Qué trabajamos? En resumen. Fijación de pieza en el espacio. Con ground. Mientras se está trabajando. Construyendo. Desactivarlas. Cuando ya tenemos casi todo. El ensamble listo. Slider. ¿Se fijan? El slider. Y eso prácticamente. No tiene mucha ciencia. Saber. Si tiene ciencia. Saber. Cuando. Cuando. Vamos a. Como. Debemos fijar un rodamiento. Frente a una estructura fija. Recuerden eso. Bien amigos. Eso sería todo. Voy a dejar. Voy a construir el plano técnico. Esto que es muy sencillo. Para que lo hagamos en clase. Obviamente. Y que disfruten. Esta bonita tarde. Adiós. Adiós.